Hemos llegado a un entendimiento muy claro, el uno del otro. Él sabe muy bien las cosas que yo le puedo dar y yo sé muy bien las cosas que él me puede pedir, aunque a veces me sorprenda. Yo diría que más que de gente corriente estamos hablando de la vida. Quiero decir, en la vida todo va mucho más allá de lo que va en las películas. Quiero decir, lo más raro, lo más extraño que nos pueda parecer pasa en la vida. De manera que casi todos los personajes de Pedro, además, no hay ninguno inventado. Casi todos tienen una base real, casi todos están inspirados en la propia vida. Casi todos son más o menos parecidos a casos que él conoce, a cosas que él conoce. Y desde luego todo le sale de una forma natural porque lo imprime él, esa naturalidad. Es decir, todo eso si lo damos en un tono de farsa, evidentemente es farsa. Si lo damos en un tono naturalista, como es el caso de Pedro con sus películas, la gran base del trabajo con Pedro, además, y de la realidad del mundo de Pedro, es que ocurre todo de la manera más natural del mundo. O sea, que eso es la base, yo diría, de las historias. No. O sea, que eso es el caso. O sea, que eso es el caso. Gracias.